La muerte no era parte de mi naturaleza. Me habló de las almas, de la luz y todo eso, pero no me decía que el cuerpo se moría y que el alma seguía viviendo. Todo es real en nuestras mentes y es nuestra mente la que asimiló todas las cualidades de los animales cuando nosotros llegamos por primera vez a la Tierra. Es nuestra mente la que de verdad nos puede matar. ¿Y qué le dijiste? Nada. ¿Nada? No. 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 Es como lo que le pasa a los anoréxicos, me dijo. O a los drogadictos también. Ellos no piensan en vivir para siempre. Ellos no quieren vivir por siempre, no tendría sentido. Y a todos lo creen. No piensan en cuestionarlo. Abrígate, te vas a refriar. No. 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 Gracias por ver el video.